Fuerte cruce entre Coscu e Hydra Martín Pérez Di Salvo, más conocido como Coscu y el streamer Hydra, tuvieron un fuerte entredicho en las redes sociales que generó una gran polémica entre ambos, en donde hubo pase de factura por diversas cuestiones y una fuerte discusión En un principio, en su cuenta de Twitter, Hydra había publicado Ahora que lo pienso, si no hubiese sido por Coscu, 9z no existiría Ya que literalmente 9z era 9z6, y era un equipo troll que armaron para jugar un torneo de LOL Entonces, si Coscu no hubiese fichado a ese nex para el equipo principal de la Coscu Army, yo no existiría Gracias Coscu, te amamos, perdoname, Martín Di Salvo, yo maduré, en serio, te lo juro Luego de estos tweets, comenzó el escándalo a través de la respuesta de Coscu, quien le puso Vos sos un pete que siempre que puede tirar mierda, a tus compañeros les tira Vi tu tweet contra Grafo y Seco, como siempre, tirando la mala a tus compañeros y después borrando tweets Y pidiendo perdón Allí, Coscu adjuntó una captura de pantalla de una publicación que había hecho Hydra, anunciando lo siguiente Bueno, borré mis tweets en la publicación sobre lo sucedido con el padre de Chico debido a que Coscu, Grafo y compañía tienen razón Opinar sin saber el contexto completo es un error del cual me di cuenta ahora en frío La polémica continuó con la respuesta de Hydra, quien escribió Ahora te respondo en serio y sin ironía, porque parece que con 30 añitos no te llega el agua al termotanque Cuando yo opiné de eso, fue sobre un tweetlogger donde decían que se cagaron en que se le haya muerto el padre a un jugador Luego de saber la historia borré, pedí disculpas como haría una persona madura Tengo 21 añitos Ya no soy el del 2017 que conocías Estoy creciendo cada día más y aprendiendo Es lo que hace la gente con madurez Aceptar sus errores A ver si aceptás vos los tuyos, capo Y última cosa porque estoy jugando al Valorant Qué paja que siempre que interactúe con vos tenga que ser quilombo, hermano Literalmente fue un tweet buena onda y decidiste tirarte al cuello porque sí No me dejas más remedio que tener que hablarte de verdad Me das mucha paja Coscu le respondió Hablarte de verdad Cómo se nota que sos un careta Yo hablo de verdad siempre Deberías empezar a practicarlo No creo que te salga, pero intenta al menos En ese sentido, Hidra contestó Martín, no soy un viewer Yo te conozco hacia largas Son lo más fantasmas que existen El coscu le dijo Qué triste debe ser escribir eso mientras toda tu vida intentaste encajar en un grupo y caernos bien a todos Pero te sacamos la ficha de careta y nunca pudiste Prenoso La discusión continuó Varios minutos más entre ambos Con Hidra que puso No, no me sacaste la ficha de nada Le comenté a Frankaster que me parecías un pelotudo por estafar con los contratos de Nimo El chabón lo filtró Y me dedicaste 4 streams, 2 videos y 50 tweets Me hace acordar a todos los que no te chuparon la pija ¿Puede ser? Ante esto Coscu prosío ¿Contratos en Nimo? Yo nunca estuve en Nimo Nunca tuve un contrato ni mío ni de nadie Seguís tirando fruta para hacer quedar mal al resto Nimo no, no La misma caraña Resumido 200k que te baja una empresa china Y la dividís entre 50k a vos 40k El otro 25k el otro Y 500 para los streamers unidos de la Coscu Army Dale flaco Dejá de romperme las pelotas No estás hablando con un viewer 15 veces te lo dije Coscu Ja 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 Qué mierda digo Yo no estuve nunca en Nimo Ahora Sabés más vos de mi vida que yo mismo Sé que sos fan Pero no sabía que tanto ¿Y cómo sigue esa historia que estás inventando? Vas a hacer una peli o una serie de Netflix Digo Porque estás con una imaginación piola Hidra Ya salí en Netflix amigo Ja 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 Hoy siempre un paso adelantado Igual posta Qué paja me dio este bardo Si me agarrabas en 2017 o 2018 te la seguía Pero Ya estoy viejo para estas boludeces El tiempo pone a cada quien en su lugar mi amor Y no es casualidad que tus tweets estén repletos de mierda Porque la mierda trae la mierda Seguís siendo igual de papanatas que en 2013 Pero la diferencia Que en esa época hacías gracia Hoy te dedicas a hacer bullying A pibitos o no tan pibitos Pero la diferencia A mí No me pasas por encima Besitos Coscu ¿Viste bardo? Me quisiste descansar pidiendo disculpas por décima novena vez Y te dije que no Porque sos un carita y todo el mundo lo sabe No lo intentes más Y deja de cagarte tus compañeros Porque cuando estaba seco el grafo En un quilombo Te metiste a joderlos más sin saber Hidra Invocó a Nicolol Que siga con el bardo Porque es de los pocos que no te ilustraron el sable Yo me voy a intentar bajar de peso Porque si sigo con este ritmo de vida Me muero Un beso en las nalgas Y buscá el significado de arrepentirse en un diccionario que treinta al pedo Coscu Te dejo estas Antes de que borres los mensajes ¿Esas también eran disculpas irónicas? Allí Coscu Adjuntó otras dos capturas de pantalla En una charla privada Que había iniciado Hidra con él En donde decía lo siguiente Hidra La verdad No es que quiero algo a beneficio Te bardé Porque pensaba cosas equivocadas tuyas Pero luego de hablarlo con bandas de pibes Me di cuenta que el problema era mío y no tuyo Ojalá sepas a entender Un abrazo Coscu Hidra No me interesa tener ningún tipo de relación con vos Te lo digo bien Para evitar problemas Me parecés un pibe que conmigo Y con mis amigos Y la gente de confianza Hizo todo mal Hidra ¿Qué haces Coscu? Sé que no tenemos la más mínima relación Pero te escribo porque A mí también me llegó la oferta de Mixer Y no quiero desaprovecharla por un tema personal entre nosotros Solo te quería pedir que si la acepto Quiero evitar cualquier tipo de pelea No apunto a ese lado Con la mejor Ya no tengo ganas de hacer esas giladas Te mando un abrazo brother Coscu Si no pasa nada Todo bien Aceptala Hidra Dale de una Luego de esto Hidra se enojó demasiado Contestó lo siguiente Che pedazo de salami Vos lees lo que yo te respondo O estás intentando todo el puto tiempo Tener pendejitos de 4 años Tirándose al cuello de la gente Busca en el puto hilo Donde te dije que tenías razón Porque estaba asustado Pero hoy en día Me comés la poronga Por dios Coscu Ja 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 Asustado estaba Por eso le tiraba mierda por atrás A todos Y cada uno de sus compañeros Si te pasó con todos Que te dejaron de pasar cabida Porque se enteraron Que eras un gil Hidra Martín Yo ya te lo dije No voy a filtrar cosas personales de terceros Porque no vale la pena Pero todos Y cada uno de los que me tiraron mierda Por cansarse de comerte la poronga Hoy me piden laburo y marcas Ja 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 No te das cuenta que no evolucionás Sos un panqueque Finalmente la discusión Terminó Con una respuesta de Coscu Que tenía Un signo de interrogación Y de esa manera La polémica continuó Pero entre los usuarios de las redes sociales Que seguían a ambos Y que comenzaron a opinar Al respecto de esta situación Entre los que apoyaban a Coscu En la discusión Y los que sostenían que Hidra tenía razón Mientras que muchos Advertían Que esta pelea No sumaba nada bueno No sumaba nada bueno Gracias por ver el video.